Ya no llueve y aparece el sol otra vez en San Pedro de Atacama, uno de los destinos turísticos más conocidos de Chile en el mundo. No lo pasa bien. Se supone que ahora era la temporada alta, pero bajó bastante. Demasiado, mucho, mucho. Las ventas están demasiado bajas. Recorridos turísticos suspendidos por las intensas lluvias y cortes de caminos complicaron a miles de visitantes. ¿Qué van a hacer? En el momento nada, van a recorrer acá y no nos quedan con otra. Fue una experiencia porque la primera vez que salimos de viaje los tres solos, yo con mis dos hijos y la otra porque uno viene con otras expectativas. Sí, hay mucha gente que venía como por primera vez y no pudieron hacer nada, absolutamente nada. La agencia cerrada. Estamos de brazos cruzados y no sabemos qué va a ser porque igual tenemos encima imposiciones, IVA que pagar funcionarios. Según los turoperadores del orden del 70% de las cancelaciones se habrían verificado y en un criterio cronológico, estas habían afectado algunas reservas que ya estaban consolidadas hasta el mes de julio. Las lluvias jugaron una mala pasada. También para los artesanos, febrero es la temporada alta de turistas chilenos. Estábamos preparados para eso, pero llegó la lluvia en vez del turismo. Yo me mojé mi local, la casa, la inundación, pero estamos pidiendo varias saliendo adelante. Y bueno, esperando al turista. De a poco los caminos ya están siendo habilitados y pronto habría luz verde para reactivar el turismo. Pasado este frente de mal tiempo, de inmediato el desafío es de todos, no solo de los que somos de la zona, para recuperar la actividad turística que tanto nos caracteriza y nos enorgullece como antifortina. Esperamos que los turistas regresen, regresen todos, los esperamos con los brazos abiertos, con mucho cariño. Y es lo que esperan todos, tener nuevamente a San Pedro de Atacama encantando a sus visitantes.